Tuvimos un pico alto de nuevo de contagios, de hecho que estamos en este momento recibiendo resultados y avisando a la gente y sobre todo en lo que nos enfocamos y hacemos hincapié en el tema de los contactos estrechos para llegar a la gente y que no se siga expandiendo, digamos, y bueno, podamos frenarlo para que no continúe el contagio y tener tantos casos positivos. Bien. Contame un poquito cómo ha sido el trabajo que han tenido esta semana, porque, bueno, imagino, hablábamos hace un rato lo que fue, por ejemplo, en las últimas 48 horas, hubo 29 casos positivos que hemos visto por allí que han sido casos puntuales, muy desparramados, son diferentes familias, hay que ir a diferentes puntos para conocer el estado epidemiológico. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo se han podido mover? Nosotros todos los días venimos al COE, que funciona acá en la banda municipal, y estamos, bueno, presencialmente haciendo consultas a algunas personas, bueno, yo estoy a cargo de, soy coordinadora de las personas que son voluntarias que hacen los seguimientos telefónicos, entonces, bueno, a veces lo pueden hacer personalmente, a veces vienen, retiran planillas y demás, y después todo, tratamos de hacer todo por teléfono, pero bueno, hay gente que necesita constancia, certificados de alta, trabajo, lo que fuese, así que, bueno, presencialmente estamos en la mañana acá, y después todo el trabajo a la tarde, tardecita, que por lo general llegan los resultados, la noche que hubo como, no me acuerdo, qué número específicamente, pero creo que como 17 casos, estuvimos hasta las 11 y media, 12 de la noche, haciendo toda la investigación, digamos, de contactos estrechos y todo, y bueno, por ahí se hizo un poco tarde. Pero bueno, si no, sí, el trabajo es continuo, no hay horarios, solamente para descansar a la noche, y bueno, y sobre todo recalcar, como siempre, como la otra vez dijo la doctora Bertone, que esto es una pandemia que se da a nivel mundial, nosotros en la localidad lo que apuntamos es a la solidaridad de la gente, que si son contactos estrechos, que se guarden, hasta que la gente se sope, tengan los resultados, y bueno, y colaboración para que eso no se siga expandiendo, nosotros podemos hacer un trabajo de logística, de ir llamando a uno a otro, pero tampoco nos damos abasto en la realidad. Así que bueno, lo que siempre recalcamos y pedimos es la colaboración de la gente, que por favor se guarde, que cumpla con el aislamiento como corresponde, para no seguir incrementando el número de positivos, y que salgamos y besos de todo esto, porque si no, ya sabemos cómo pasó en otras localidades, y se colapsa el sistema de salud, y bueno, y ya sabemos cómo termina, digamos. Entonces queremos prevenir esa situación. Bien. Ale, con respecto justamente a los casos que se han ido dando, conocimos que también durante estos últimos días se han realizado hisopados rápidos, creo que se lo llama así. ¿Cómo se diferencia eso desde el COE? ¿Es un trabajo de ustedes o de los médicos para diferenciar con respecto a quién debe hacerse el rápido y cuál puede hacerse el que va a Córdoba, digamos? Acá dentro del grupo de las personas que estamos integrando el COE, cada una como que tiene una función, digamos, y reciben la información del hisopado, y ahí van calculando el día de síntomas y demás, y ellas van evaluando si se puede hacer un hisopado rápido o el hisopado común, que es el que demora 48 horas como mínimo. Yo de esa parte no te puedo decir mucho porque no estoy, pero bueno, se tiene que evaluar la situación de la persona. Acá se evalúa cada caso en particular, cada grupo familiar en particular, porque bueno, no depende del número de integrantes, si tienen síntomas, si no. Para cada caso es un análisis distinto, por decirte. Pero específicamente de esa parte están encargadas otras chicas que van evaluando si se necesitan hisopados rápidos o de los comunes y pueden esperar. Por último, Ale, con respecto a la situación en nuestra localidad, bueno, sabemos que se van incrementando algunos positivos, que también van generando nuevos hisopados. ¿Cómo están ustedes con respecto a la cantidad de gente que está trabajando? ¿Necesitan algún voluntario más? ¿Están bien? ¿Cómo es esa parte? Si, por ejemplo, yo quiero ser voluntario, ¿puedo serlo? ¿Cómo están trabajando en esa parte? Sí. Nosotros, los integrantes del COE, bueno, hay profesionales de la salud, que son del hospital, del departamento administrativo, después, bueno, yo como de la municipalidad que vine también a integrar, y después tenemos dos voluntarias que también atienden los teléfonos, se encargan de recolectar datos. Y después tenemos 25 personas, que son las que hacen los seguimientos telefónicos. Por ahora, estamos bastante cubiertos, está todo bastante organizado, pero bueno, sí, la gente que se quiera sumar para hacer alguna actividad de voluntariado, para eso, sí, se puede comunicar a la página de la municipalidad, o a los números del COE, y nosotros los registramos, y llegado el momento que necesitemos más, vamos a ir contando con ellos.